En Vietnam Le ha llegado de sorpresa una carta de su tío Que dice sobrino mío, ya se ha muerto tu papá Entre el llanto y la tristeza se olvidó del desafío Una bala lo atraviesa y al caerse para atrás Un sombrito en el espacio, exclamaba hijo mío Ven que te estoy esperando, vamos dos al pasajar Ven que te estoy esperando, vamos dos al pasajar En Vietnam En las márgenes de un reino Enclavado en la maleza Entre fuego, sangre y frío Un soldado va a llorar En Vietnam Le ha llegado de sorpresa una carta de su tío Que dice sobrino mío, ya se ha muerto tu papá Y entre el llanto y la tristeza se olvidó del desafío Una bala lo atraviesa y al caerse para atrás Un sombrito en el espacio, exclamaba hijo mío Ven que te estoy esperando, vamos dos al pasajar Ven que te estoy esperando, vamos dos al pasajar Y en la gloria se encontraron El soldado y su mamá En Vietnam